Si, pensando en ti, pero mía, retrato del mismo cielo, desperté y me vi sin ti, y me eché a llorar sin consuelo. Si, pensando en ti. Ahí cerraban tus cabellos como míos, una tarde cerraban, los tuyos me daban frío. ¡Vamos! ¡Vamos! Si, no calor te daba, y así quedó con ti. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!